La favorita de Doris yo creo que es L.A. Woman Been Down So Long Been Down So Long Riders On The Storm Ahorita se me ocurre Been Down So Long Indians scattered on a dawn's highway bleeding Ghost crowd the young child's fragile eggshell mind Es una ventanita al pasado Jim Morrison cuando era niño Que hubo un accidente de nativos americanos ensangrentados tirados en el piso Y me encanta porque esa imagen se le grabó a Jim Morrison en la cabeza Y me gusta que él inclusive la metió en una letra de sus canciones No en una letra sino que en uno de los poemas de él Era un poema No en una letra sino que 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 en una letra sino que